Porque el reino de los cielos es como un propietario que salió a primera hora de la mañana a contratar obreros para su viña. Habiendo convenido en un denario por día, los envió a su viña. Hacia la tercera hora, salió y vio a otros que estaban en la plaza sin hacer nada. Les dijo, Id también vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Volvió a salir a la hora sexta y a la nona e hizo lo mismo. Salió a la undécima hora y encontró a otros que estaban ahí. Les dijo, ¿Por qué estás ahí todo el día sin hacer nada? ¿Por qué nadie nos ha contratado? Respondieron. Díseles él. Id también vosotros a mi viña. Al atardecer, el dueño de la viña dice a su administrador. Llama a los obreros y págales el jornal, empezando por los últimos y al final los primeros. Vinieron, pues, los de la hora undécima y cobraron un denario cada uno. Así que al venir los primeros, pensaron que recibirían más. Pero también cobraron un denario cada uno. Y al cobrarlo murmuraban contra el propietario. Estos últimos no han trabajado más que una hora. Dijeron. Y les ha pagado como a nosotros, que hemos aguantado el peso del día y también el calor. Pero él contestó a uno. Amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿No te ajustaste conmigo en un denario? Toma tu paga y vete. Quiero dar al que contraté al último lo mismo que te di a ti. ¿Es que no puedo hacer lo que yo quiera con mi dinero? ¿O eres envidioso porque soy generoso? Así, los últimos serán los primeros. Y los primeros serán los últimos. Cuando iba Jesús subiendo a Jerusalén, tomó a los doce discípulos aparte y les dijo. Subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los sumos sacerdotes y también a los escribas. Le condenarán a muerte. Y le entregarán a los gentiles para burlarse de él, azotarle y crucificarle. Al tercer día, él resucitará. El Hijo del Hombre El Hijo del Hombre Entonces, la madre de los hijos de Zebedeo se le acercó con sus hijos y postrándose, le pidió un favor. ¿Qué es lo que quieres? Le dijo. Dísele ella. Manda que estos dos hijos míos se sienten uno a tu derecha y otro a tu izquierda en tu reino. ¿No sabéis qué estás pidiendo? Replicó Jesús. ¿Podéis beber la copa que voy a beber? Podemos, dísenle. Díseles Jesús. Mi copa sí la beberéis, pero sentarte a mi derecha o izquierda, no es cosa mía el darlo. Estos lugares serán para quien estuviera preparado por mi padre. Al oír esto los otros diez, se indignaron contra los dos hermanos. Mas Jesús los llamó y les dijo. Los jefes de los pueblos les hacen sentir su dominio. Y los grandes les hacen sentir su poder. No ha de ser entre vosotros. El que quiera llegar a ser grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero será vuestro esclavo. Como el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido. Sino a servir. Y a dar su vida como rescate por muchos. Cuatro. Cuatro. Cuando Jesús y sus discípulos salían de Jericó, una gran muchedumbre le siguió. Dos hombres ciegos que estaban junto al camino, al enterarse que Jesús pasaba, gritaron. Señor, hijo de David, ten piedad de nosotros. La gente los increpó y les dijo que callaran, pero gritaron más fuerte. Señor, hijo de David, ten piedad de nosotros. Jesús se detuvo y los llamó. ¿Qué quieres que os haga? Preguntó. Señor. Dísenle. Abrid nuestros ojos. Jesús, movido a compasión, tocó sus ojos. Y al instante, recobraron la vista y le siguieron. ¡Gracias! ¡Gracias!